Oye Guti Oye, chiquita, ¿cómo estás? Pues venimos aquí a la tienda de ropa, Guti, porque no tenemos nada de ropa, Guti Y necesito comprarme algunas cositas, Guti Ah, ya sé, ya sé, chiquita, es que de tanto hobby, de tanto juego se nos rompe, ¿verdad, chiquita? Sí, 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 aparte necesitamos unos nuevos outfits de Halloween, Guti Porque estos ya pasaron de moda Sí, 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 todavía ni es Halloween, pero ya pasó de moda ¿Y qué mejor opción que venir a la tienda, Guti, en una noche como esta, así toda misteriosa, solitaria y extraña, ¿verdad, Guti? En un lugar apartado, donde no llega gente ni nada Así es, Guti Y sobre todo en una tienda que cierra la puerta y nos deja encerrados aquí ¿Qué? Claro que sí ¿Qué? Sí No podemos salir, chiquita Oye, bueno, no podemos salir, pero mira los tenis también, padre, los zapatos Ah, mira, qué padre La ropa, mira Qué padre ¡Guchi! ¡Guchi! Será original, Guti Ah, no lo sé, no lo sé Bueno, Guti, tenemos que escaparse a lo que sea, porque esto ya no me gustó O sea, ¿qué pasó con esta tienda? ¿Por qué no se encerró? O sea, solamente queríamos comprar algo en buen plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, chiquita, yo ya me distraje con la ropa Volver ahora Volver ahora Volver ahora Ah, ya sé de quién es la tienda ¿De quién? De Arnold Schwarzenegger Volver ahora Pero, ¿y aquí qué? A ver, cierra la puerta, Guti Ah, ya no cerré la puerta ¿Ya no cerraste la puerta? Bueno, no pasa nada ¿A qué? Dice ¿A qué? Bienvenido a La tienda de ropa Tu Perdición, ok A tu A Tu Shopping time Qué lento Qué lento, chiquita A tu A tu Desapar ¿A tu desapar? ¿Qué es eso, Guti? A jale, jalea ¿A desapar? ¿Cómo que a desapar? A desapar A mi desapar ¿Qué es esto? ¿Desapar cabeza? Dice ahí ¿Desapar cabeza? ¿Qué es eso, chiquita? ¿Qué tipo de idioma? ¿Qué clase de idioma? No será desaparecer, Guti Desapar Ah, ¿que va a desaparecer nuestra cabeza? Vuelve ahora Ella aquí Ella aquí Está muy oscura aquí Sácate la puerta, Guti Sí, sí, sí ¡Ay! ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? La monja La monja Es la monja Ah, no ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ay, en la cabeza de Guti Pero Oye, chiquita ¿Quién era esa señora? Eh, a mí Es que se me hace que es la señora que hace la ropa, Guti ¿La ropa Guti? Es la que Es la que Es la que cose la ropa Y se me hace que Se desquició, Guti A lo mejor Es que se picó muchas veces con las agujitas, chiquita Y quedó loquita Entonces O a lo mejor Guti la tenían trabajando mucho tiempo Y ya no pudo con la presión Y se volvió loca, ¿no? ¿Y esto qué es, chiquita? Estoy entre dos mundos ¡Súbete, Guti! Estoy entre dos mundos aquí ¡Súbete! ¡Guti! Ya, ya, ya ¡Ay! ¡Mira! Tiene mala ortografía ¡Ay, qué es esto! Más La muerte está veniendo La muerte está veniendo, Guti Está veniendo, mijo Ahí está muy oscuro Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no ¿Qué es esto? Ah, es por acá, por acá El baño ¡Ay! ¿Ya viste? Es el baño ¡Uy, la cara, chiquita! ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? Está bien fea La señora de las fábricas de telas Pero tiene cara No, Guti, se desquició La pusieron en trabajos forzados Se volvió loca Ah, se me hace casi quiso ¿Qué? Los baños, Guti ¡Eh! ¡Mira, una moneda! Una moneda ¡Encontré una moneda! Sí ¡Oh, oh! Oye, Guti, ahí está acá No, porque... Ahí está la señora loca Sí, sí, sí Oye, pero está bien locochona en la cama Me gusta Hacer la distracción Ponle la distracción Ponle la distracción ¡Ah, ponle la moneda! Métele la moneda, ¿no? Sí, sí Ya la puse ¿Se mueve? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos, chiquita Vámonos, chiquita Porque están distrayendo a la... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y luego sí se despierta por la música? ¿Qué es eso, chicos? ¡Ah, Molly! Arriba, nosotros ¿Qué dice aquí? A ver, a ver, a ver No toques la cobweb No, es que sabes que Guti se quedó paralizada Se quedó paralizada porque estaba cansada de tanto... Se quedó en shock, Guti Arriba, nosotros Arriba, nosotros Ella, está aquí, llega a la venta Llega a la venta A la ventana ¡Ahí está, Guti! ¡Corre, chiquita, corre, corre, corre! La ventanilla A la derecha ¡Eh! No te tengo miedo, señora del mal Señor... Oye, ahí viene todo ese... Oye, trae una capucha bien locochona ¡Mira, mira! ¡Aquí se quedó! ¡Aquí se quedó! ¡Aquí! 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 ¡Aquí no pacha nada! ¡Aquí estamos bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No te tengo miedo! ¡Ay, yo sí te tengo un poquito de miedo, eh! Pero es respeto No escaparás Más miedo que respeto Vuelve Ah, no, volver ahora ¡Ay, Guti! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice encontrar al Hammer Encontrar al Hammer ¡Mira, se abre aquí! ¿Qué es esto? ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Ay, chiquita! ¡Cuidante, cuidante, cuidante! ¡Yo quería agarrar el dinero que estaba ahí! Yo también, yo también Está campeando el dinero, a ver A ver, Guti ¡Eh! ¡Eh, la campera! No te tengo miedo, señora del mal Loquita Claro que sí, claro que sí ¡Guti, ya, ya! ¡Eh, no te deja pasar! ¡Parece portero! ¡Parece portero! A ver, Guti, la Hammer, la Hammer Ah, la Hammer Vamos, vamos Ya está la Hammer Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Guti! Ya se me ha tardado Sal la de coser Voy, voy, voy Aquí estoy ¿Y todavía tienen las perks, Guti? ¿O te las quitaron? ¡Me las quitaron todas! ¡Ah! Bueno, pero te las puedes volver a comprar, Guti Como quieran ¡Ah, sí, cierto! Creo que sí Porque uno es este... Mira, Guti Está cosiendo la ropa que están vendiendo en la tienda ¡Oh! ¡Oye, viste la playera, Guti! ¿Tiene la cara de uno de los de Doors? ¡Sí, cierto, chiquita! Oye, pero es muy... Con esa cruza ahí, está como que medio raro, ¿no? Es que me parece una moja ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? No, Guti no te acerques porque te parece que te va a matar eso ¿A poco? ¿Tú crees? Sí, Guti Mira, está haciendo una playera bien fea ¡Es lo que estaba diciendo, Guti! ¿Por qué no pones atención? ¡Ah! Yo pensé que me hablabas de la señorita Que está haciendo una playera de la del personaje de Doors ¿Qué es esto? Descargar de esta manera Esperar responde A ver, súbete, Guti, conmigo Súbete, súbete, chiquita Ahí está Vamos, pícale al centro Aquí Ahí está Creo que sí ¿A dónde vamos, Guti? No lo sé No sé ¿Qué es esto, Guti? Está muy silencioso, chiquita Salir ¿Salir? Salir ¿Que no era más fácil corriendo y ya, Guti? No sé, mira las sombras Nuestras sombras allá, mira ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, vete, vete, vete Aquí, mira Aquí 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 no pasa nada El cuerpo Aquí estamos Mira, chiquita, mi cuerpecito Aquí no pasa nada Aquí estamos bien Bien, 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 bien Ya, Guti, no te desconcentres, Guti ¿Qué onda contigo? ¿Qué es, qué es, qué es? Y te sigo la corriente ¿Correr a...? ¿Correr a qué? Mira, ya salimos, Guti, de la tienda Sí, ya salimos, chiquita Ya vamos a escapar Ay, qué miedo Uy, pero nos está viendo, ¿eh? Está volteando a donde estamos nosotros Correr a... ¿A qué, Guti? No sé No veo Ay, espérate, espérate, espérate ¡Ay, Dios! ¿Por qué se puso oscuro todo, Guti? Guti, digo, Guti ¿Por qué se puso oscuro? No veo ¿Para dónde es? Yo tampoco, yo tampoco Para el fondo, para el fondo De la derecha No veo nada Ay, Dios Nomás oigo pasos ¿Se escuchan los pasos? Oigo pasos ¡Ay, chicos, perdón! Ya no voy a gritar Ya no voy a gritar No, mamá, mamá Voy a seguir a la, 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 la La Guti La Guti Mamá, yo quiero Mamá, yo... Guti, es que no, no veo nada Aquí hay una Debe de haber una, una pasada Ay, Dios Ay, no veo nada No veo nada ¿Será por acá? No veo nada ¿Cómo es? Me brinco así nomás No, 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 no Tienes que brinca Aquí están las cajas Me dicen la ilegal, chicos Mira lo que hice Aquí está ¿Te brincaste? Me brinqué, Guti Pero... Ay, ya no sé, chicos Acá está, acá está Vente a tu derecha Tu derecha, tu derecha Por la... No, no, por ahí no Es que estoy bien ilegal, Guti ¿A poco? Ya acabamos, Guti Ya acabamos, chiquita Nos escapamos Hombre, Guti Me hubieras visto Andaba bien hacker Por toda la orilla Te estabas pasando Por donde no debías Chiquitilina Campeones en la vida Mira, adivina ¿Qué hay aquí? Hay puras cosas Que Guti se puede poner Y es... ¡Mira el jacuzzi! Hay que relajarse Aquí en el jacuzzi A ver Hay que relajarse, chicos Porque estoy bien tensa Mis músculos quedaron Todos contraídos Oye, pero ya Lo estabas hackeando, eh Ya lo estabas hackeando Claro que sí Soy una hacker Voy a esperar a que venga Guti De seguro ya se puso todo Mira Hasta una piña Me puse en la cabeza Chiquitilina Guti, pero estás todo Bugueado ¿O qué? Estás todo lagueado ¿Dónde estás? Tampoco estoy lagueado Yo me veo bien ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en el agua Aquí estoy, mira Guti, ya se te perdió la forma Mira Oye, ahí no ves No ves mi carita tan bonita Ahí debajo de todo eso No, Guti Oye, parezco Parezco un samurái Ah, no La moneda Ya no traes la moneda Para ponerle aquí No Me la he robado No, hombre Guti ¿Qué onda? ¿Por qué estás así? Es para celebrar Chiquita Porque no me pude comprar ropa Pero me pude comprar puros sombreros Vente aquí a la luz Para que todo el mundo te vea La mutación La mutación Eh, chicos Así que si salen Pónganse todo lo que encuentran aquí Es gratis Oigan, chicos Miren Se llama Mr. Fabrics Clothes Shop La tienda de la señora de las telas O señora telas Así se llama La señora Sí, sí Exactamont Y este Le voy a dejar la descripción del El enlace del video En la descripción Chicos La descripción en el enlace del video La descripción del enlace Ay, me trago Chicos Que me ponen nerviosos estos juegos Ay, o te pongo nervioso yo con mi look Sí, o te pongo nervioso Oigan, chicos Ah, y luego también Voy a saludar a una A una niña muy bonita Que se llama Ana o Hanna No sé cómo se pronuncie Porque me ha estado insistiendo Su mami de que Pues que la salude Y aquí estoy Saludos Ah, es porque va a cumplir cinco años Saluditos Saludos Ana Hanna Ana Hanna Bueno Adiós Saluditos Adiós Adiós Bye Cuídense a todos Y cuídate también ¿Ya viste quién está allá, chiquita? ¿Ya viste? ¿Dónde? Mira Ahí está la señora Ven, mira ¿Dónde? No la había visto Ay, aquí no se está viendo, Guti Mira, se quiere pasar por aquí Ay, qué miedo me da, Guti Pájese, mire Aquí están unas cajas Aquí están unas cajas Se puede ir por aquí Mira, Guti Anda enojada, eh Anda enojada ¿Y a poco me puede matar? Ay, no, yo No te acerques, Guti No te acerques Bueno, chicos Hasta mañana Adiós Bye, bye Bye, bye Los queremos mucho Bye, bye Adiós A mí también A ver, a ver Vamos a buscar Eh, pero no me mató No te mató No, la madre puso la canción Quiero tomarle una foto Quiero tomarle una foto Volteate, señora Por favor Déjame voy, déjame voy Bueno, próximamente sacaré una foto de la noche en la foto No te atreven Ya no te atreven Que no te atreven Que no te atreven Oh, la madre puso bail Hastijous